Este es el sonido del barrio de Quilicura en los sábados. En esta zona de Santiago, capital de Chile, se encuentra una congregación vibrante formada por miembros de origen haitiano. Este es un grupo vivo, donde todos los sábados el barrio queda tomado de alegría a través de las músicas que cantan con mucha devoción. La música aquí es una parte importante del programa y ellos expresan la enorme gratitud por lo que Dios ha hecho en sus vidas. La mayoría de los miembros de este grupo llega a Chile después que un violento terremoto destruye parte de Haití en enero de 2010. Algunos perdieron todo y decidan dejar el país para buscar una vida mejor. El gobierno chileno tiene fuertes lazos de amistad con el gobierno haitiano. Esto ha hecho que una gran cantidad de haitianos estén morando hoy día específicamente en Santiago de Chile como también en el norte de Chile. Uno de ellos es Biller. Es el miembro activo de esta congregación y también el primer haitiano del grupo en llegar a Santiago. Esta congregación empieza a nacer cuando Biller y otros inmigrantes buscaban un lugar para congregarse en los sábados. Cuando llego en Quiricula tengo mi amigo, un amigo haitiano, pero él no es adventista. Yo fui a conversar con él. Él me dijo, yo conozco una iglesia adventista. Este mismo día fuimos a ver el lugar y el próximo sábado yo fui a la iglesia a existir la reunión, el culto. Cuando llego a Chile, el 27 de octubre de 2010, llego acá. Fui a un día martes. El sábado estoy andando a buscar dónde está una iglesia adventista. Andar con un amigo me llevo a San Luis con Javier a una iglesia adventista. Ellos encuentran la iglesia central de Quiricula, al norte de Santiago. Y es ahí donde el grupo se multiplica. Con mucho cariño me recibí en esta iglesia y cada momento llegó algún hermano haitiano más en esta iglesia y de ahí, cada momento empieza a crecer ese grupo. Como grupo empezamos a hacer escuela sabática. De escuela sabática conversamos y ellos también ayudarnos a seguir el camino para tener esta iglesia que tenemos hoy. El grupo creció tanto que la iglesia local vio la oportunidad de plantar una nueva congregación en Quiricula. Hoy son aproximadamente 50 haitianos que se reúnen todos los sábados en esta modesta casa que ya quedó pequeña para el compromiso que ellos muestran. a pesar de ser una nueva congregación, ellos sienten un fuerte deseo de compartir el amor de Cristo con aquellos compatriotas que nunca conocieron el mensaje de la Biblia. En esa comuna, Jilicula, hay muchos haitianos, hay muchos extranjeros en esa comuna. Por eso nosotros necesitamos hablar con el pastor, necesitamos un lugar para invitar a los hermanos que no conocen a Dios a entender la palabra de Dios. En la campaña pasada, nosotros salimos en la calle a invitar a ese compatrioto haitiano y muchos vinieron a escuchar la palabra de Dios. Nosotros trajimos un evangelista de Haití que estuvo realizando una campaña de evangelismo en Santiago de Chile exclusivamente para haitianos en el idioma francés. Y cuando al haitiano se le habla su idioma natal, su idioma de nacimiento, esto obviamente abre mucho más al corazón y la apertura para las cosas de Dios y el mensaje adventista puede calar mucho mejor en el corazón de los haitianos. Aunque pueden reunirse cada sábado, los haitianos sueñan con un lugar más amplio para realizar los cultos y campañas. Esta cobertura es todo lo que hay para proteger los miembros del sol y otros elementos. Otro proyecto año que viene quiere tener un lugar también para la propia iglesia haitiana. Para ser discípulo, para ser un misionero no es fácil. Siempre en el camino hay dificultad, hay muchos peligros. Pero Dios, como embajador de nosotros, va a mostrar cómo podemos salir adelante. Viller y Eines finalmente encontraron la iglesia que buscaron cuando llegaron a Santiago. Mientras el número de personas de esta congregación sigue subiendo, la pequeña iglesia improvisada continúa del mismo tamaño. Ellos esperan expandir sus instalaciones para satisfacer las necesidades de la congregación. Las necesidades para esta iglesia y muchas otras alrededor del mundo son enormes. Por favor, ore por los animados y fieles haitianos para que sean una luz aún mayor en el barrio de Quilicura.